de tecnología. A continuación les mostraré tres nuevas aplicaciones para teléfonos inteligentes. La primera app nos ayuda con la postura. La segunda te dice dónde puedes aliviar tu vejiga. Ya verán por qué lo digo. Y la tercera nos indica cuáles de tus amigos son tóxicos para ti. Hay una aplicación buenísima que se llama TexNec. ¿De qué se trata? Lo que hace esta aplicación es ayudarle a usted a corregir su postura mientras está al frente del celular. Usted sabe que usualmente uno tiene el celular y a veces por estar agachando la cabeza suceden muchos accidentes. Y lo que hace es que aparece un ícono en la parte de arriba del celular. Aparece en rojo cuando uno tiene una mala postura, pero cuando los levanta y está bien, pues aparece en verde. Otra app novedosa se llama Air PMP. Air PMP funciona con el mismo sistema de geolocalización. Uno entra con una red social, se inscribe y lo que hace es que le va a encontrar a usted sitios donde usted puede ir en otros países al baño. Y uno lo que hace es buscar un sitio y ir al baño. Le dice cuáles son los centros comerciales, los baños públicos o incluso funciona como Air PMP. Hay personas que están afiliadas y prestan su casa para que otras personas vayan a hacer sus necesidades. Y lo que hace es que la gente puede cobrar, la gente puede cobrar, de hecho. Y aparte me decías sobre la multa. Sí, yo les voy a decir, este dato no es actualizado porque en 2012, había salido 2012, 2011, la multa era de 2 millones 500 por hacer sus cuestiones en la calle. Y la tercera aplicación. Se llama People Keeper. Esta aplicación viene solamente para dispositivos Apple. ¿Y qué hace? Uno se la pone. Esta banda lo que hace es medir tus niveles cardíacos, tus niveles de estrés. Y lo que va a hacer es que va a hacer un ranking de las personas que conozcamos. Entonces dice, estas personas son más tóxicas para usted, para bien o para mal, pero le hacen afectar a usted por su ritmo cardíaco. Según los datos que va recogiendo, la aplicación te agenda citas con las personas que te convienen y borra de tu teléfono los contactos que considera tóxicos. Básicamente te dice con quién debes pasar más tiempo y a quién debes alejar de tu vida.